Loretto Gente de gran corazón Orgullo de la nación Eres Loretto querido Tierra de dicha y primor Todo lo que te ha venido ha florecido lleno de amor Todo lo que te ha venido ha florecido lleno de amor Es tu grande salueto Maravilla nacional Urgente luz de respeto Regia alborada triunfa Satisfacción general Con tu prestancia y encanto Das a la vida placer Por eso te quiero tanto que Por en cuanto no hay más querer Por eso te quiero tanto que Por en cuanto no hay más querer Es tu grande saloreto Maravilla nacional Urgente luz de respeto Regia alborada triunfa Satisfacción general Loretto tierra de orgullo Vigia de la nación En quien el amor es arrullo Y en un murmullo va el corazón En quien el amor es arrullo Y en un murmullo va el corazón En quien el amor es arrullo Y en un murmullo va el corazón En quien el amor es arrullo Y en un murmullo va el corazón